Pueblo donde solo hay mujeres. Las calles de la comunidad de San Pedro en el municipio de Huimilpan lucen casi vacías. Es un lugar en el que la mayoría de los hombres se fueron a los Estados Unidos a probar suerte. Aquí todas las mujeres nos quedamos. Aproximadamente yo tengo 22 años de casada y mi esposo aproximadamente tiene 18 años yendo. Las remesas son el modo de vida de muchas familias que esperan los dólares para mantener a sus hijos, a sus padres, para construir una casa o poner un negocio que los pueda sacar adelante en un futuro. Pues sí, ahorros, no mucho tampoco, porque con las niñas también luego se enfermaban bastante y hacíamos un ahorro y pues gracias a Dios nos ha ido hasta ahorita bien. Sin embargo el precio a pagar es alto, porque es difícil acostumbrarte a tener lejos a las personas que más quieres, que no estén en fechas especiales ni ante cualquier emergencia que ocurra. Fue por ellos principalmente para darles una mejor calidad de vida. Sí fue muy difícil para ellos, porque siempre preguntaba, ¿y mi papá dónde está? Pero no todas las mujeres han salido adelante con la llegada de los billetes verdes. Algunas se han construido un patrimonio propio ante las múltiples adversidades a las que se han enfrentado. Más bien fui yo que empecé a trabajar fuera y ya después lo que ahorré, pues lo invertí. Así es como yo he trabajado, yo no dependo de nadie. Las autoridades municipales refirieron que las principales comunidades expulsoras de migrantes son Taponas, San Pedro, Bejil y San Ignacio. Como lo es principalmente en Houston, que es donde encontramos el mayor número de migrantes de Huimilpan establecidos, que están desempeñando diferentes labores, desde labores domésticas, jardinería, agricultura, entre otras muchas más. Con información de Joeme Palomares, Fuerza Informativa Azteca.